Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Era evidente, no hacía falta ninguna filtración para saberlo. Desde el momento en que el abogado Acosta dijo que habían entregado todos los antecedentes pertinentes, era obvio que no habían entregado todos los que les pidió el fiscal Manuel Guerra. Y en especial no los correos entre Nicolás Noguera, gerente de bancar, y Sebastián Piñera Morel, hijo de la expresidente. O sea, no se dice una mentira, pero sí una verdad a medias. Y hoy se insiste en esta estrategia de medias verdades. Cuando se publica que los famosos correos del caso de la pesquera peruana no fueron entregados a la fiscalía, el exmandatario responde que no hay ocultamiento de información, que no es lo mismo que decir que sí se pasaron los e-mails. Y como han hecho otros, en vez de responder los cuestionamientos de fondo, se intenta distraer la atención, chuteando al córner y reclamando contra las filtraciones. Ahora, imputarle a los fiscales que quieren enlodar a Sebastián Piñera de parte de partidarios del expresidente es un exceso. Una estrategia bastante burda, repetida y que no cambia el fondo de este asunto. Si no hay nada que temer, ¿por qué nos entregan los antecedentes? Podríamos creerle a Sebastián Piñera que él no administra bancar, pero eso no le impide instruir a sus encargados para que entreguen esos correos que asegura que no le comprometen. El estándar de máxima y no el de mínima transparencia es el que se les exige a todos quienes aspiran a la moneda. Hoy, en CNN Prime.